Señor alcalde de Chiclayo, Roberto Torres es investigado por encabezar una organización criminal que, bueno, paradójicamente se denominaba Los Limpios de la Corrupción. ¿Qué tal? Veamos cómo operaba esta red en la que están implicados además familiares del Burgo Maestre, ¿no? Qué pena está su hija y además funcionarios del municipio. Familiares, funcionarios, regidores. En total, 22 personas integrarían la organización criminal Los Limpios de la Corrupción, red liderada por el alcalde de Chiclayo, Roberto Torres González, según el expediente del cuarto juzgado de investigación preparatoria de esta ciudad. El documento refiere que el modus operandi del alcalde era adjudicar la buena pro de diversos proyectos a consorcios y empresas con las que coordinaba previamente. Una vez cerrado el proceso, los beneficiados debían abonar el 10% del valor de la adjudicación. Agrega que los miembros de esa organización habrían adquirido propiedades a través de terceras personas. Así, se estima que la gestión de Torres habría pagado cerca de 6 millones de soles a testaferros por diversas compras. Pero la principal testaferra del alcalde sería su pareja, Carriusca del Castillo. Hasta el momento, las investigaciones han confirmado que esta joven de 26 años es propietaria de un edificio de cuatro pisos valorizado en un millón de dólares. Sin embargo, ella era más que el brazo derecho de Torres, pues manejaba el dinero. No por gusto su apodo en la red era el de la jefa. Además, tenía el poder de decisión respecto a quienes debían ocupar cargos de confianza en el municipio norteño. Su madre, Norma Muro, era la subgerente de turismo de la comuna. Su padre, Juan del Castillo, trabajaba en la agencia de Epsel en el distrito de Ígimo. Y su hermano, Joan, en el área de recaudación de la beneficencia de Chiclayo. El Ministerio Público indica también que en ocho años de gobierno edil, Alberto Torres administró más de 322 millones de soles. Y de ese monto, solo empleó 143 millones para ejecutar 109 obras, las que en su mayoría son investigadas. Funcionarios y regidores ajenos a la cúpula de Torres empezaron a informar sobre el imperio en el que se había convertido el municipio de Chiclayo para Roberto Torres. No escatimó en gastar más de un millón de soles en publicidad, campaña que estuvo al mando de su gerente de imagen, Carlos Santa Cruz, quien pagó a diversos periodistas radiales y de televisión para cuidar el prestigio de su jefe. Desde el momento, la Fiscalía de Chiclayo investiga a 10 personas, entre ellas a Catiusca del Castillo, Carlos Santa Cruz y a Nathalie Torres, hija de Roberto Torres, y aún otras 10 se encuentran prófugos de la justicia. Todos serán denunciados por los delitos de corrupción de funcionarios, especulado, asociación ilícita y lavado de activos. Gracias. 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 ¿Qué tal Red, no? Encima involucra también a esta chica, bueno, pues qué pena, tan joven y metida en estos chanchullos de la corrupción y la política, pero bueno, pues ahí se tendrán que dilucidar las cosas ya en las audiencias a las que tienen que acudir y que de hecho ya están dándose en la ciudad de Chiclayo. En tanto, el Ministro... Gracias. Gracias. Gracias.